y que la gente como estamos venidos a un nuevo vídeo esta vez haré el vídeo desafío con mi cámara web porque no people porque aquí vamos a hacer el desafío de encuentra cero de vez carlón de la tierra y el cielo se toquen es una cosa así extraña aquí está donde la tierra se encuentra con el cielo exactamente ok tendrán que ir al mapa exactamente en esta zona mira ahí arriba para tener que caer en esta zona de aquí en la zona esta de que está arriba del rincón rencoroso así que sólo tienen que caer en esa montaña y arriba de esa montaña tienen que va a haber un papelito pues es el papelito que van a agarrar ok así que vamos a cumplir ese desafío exactamente yo no quiero enrollarme mucho ya saben gente estamos en el string todos los días a las seis de la tarde exactamente si te está sirviendo este vídeo y está subiendo este vídeo recuerda suscribirte ok aquí está él en el acero de vesca y listo ya puedes matarme bro chao así que nada gente espero que te ha gustado el vídeo y le des like y yo soy gm92 y hasta la próxima adiós